hola qué tal mi gente bueno en esta oportunidad les traigo un caso de una plancha de cabello a petición de muchos clientes y amigos que trabajan para la belleza ok les trago este caso de esta plancha con una falla que no enciende y cuando medio logra encender tienen que moverle mucho el cable ok entonces este tipo de falla con respecto a las planchas en el cable que va directamente a lo que es la plancha en en sí pues este caso es muy común en las planchas ok así que sin más preámbulos los llevo una presentación de mi canal y iniciamos con este caso bueno iniciamos con este caso a petición de muchos clientes y amigos que trabajan para la belleza hoy traigo una plancha una falla que tiene que no enciende a veces enciende a veces no enciende y quiero hacer una explicación no todas las planchas traen este tipo de sistema internamente de conexión del cable de corriente directamente a la boa en este caso viene con un soporte que me parece bastante obsoleto fíjense el soporte viene con dos cables que van soldados a lo que es la tarjeta o la máquina este tipo de soporte el cable miren el cable ok el diseño del cable es como una puntilla entra y hace dos láminas hacen conexión al positivo y al negativo pero hace un giro el cable a medida de la manipulación que le haga la persona ok entonces este tipo de conectores esto es algo para mi opinión técnica es algo obsoleto porque de pronto nueva no presenta ninguna falla pero yo a medida del uso pues se vuelve un sistema de conexión del cable de corriente hacia la boa bastante obsoleto por el deterioro que vamos a hacer vamos a retirar este conector ok vamos a retirarlo y vamos a hacerle una soldadura directamente al cable ok para tratar de dejar el diseño de giro original del cable ok vamos a dejar el giro del cable original a nivel de manipulación pero vamos a hacer una pequeña adaptación este es el conector aquí estoy haciendo la muestra esto es obsoleto como digo vamos a retirar entonces vamos a soldar el más corto es negar el positivo ok lo vamos a colocar aquí en la punta este es el positivo lo colo lo vamos a soldar ahí en la punta ok bien soldadito de ahí me tocó raspar un poco la punta porque es como de acerito pero estaba bastante como sulfatado o un poco con corrupción entonces hicimos una pequeña raspada para que tuviera conexión y aquí este cable negativo me parece muy corto y va a entorpecer un poco el giro entonces vamos a quitar este cable y vamos a colocar uno más larguito ok hay que como pueden ver lo estoy soldando directamente a lo que es la tarjeta y lo dejamos un poquito larguito para que cuando me haga el giro o en respecto a la manipulación haga el giro pues no presente ningún tipo de problema al momento de manipulación entonces ya aquí ya consulté el cable directamente a la board y voy a soldarlo ahora en el negativo del cable ok vamos a hacer este proceso de soldado vamos a retocar de estaño aquí la punta del cable y precisamos con un buena buen estaño aunque y en el negativo para que tenga buen agarre lógicamente ya y haciendo el raspado para que tenga buena conexión buen agarre aquí como pueden ver pues ya hice proceso de encendido ya está encendiendo y calentando la plancha perfectamente calentando perfectamente está esta plancha así que si te gustó este vídeo te invito a suscribirte a mi canal y a seguirme en todas las redes sociales como marcela alta gama espero te haya gustado repito suscríbete al canal bye bye